Si ya se que ya se fueron las skins de Star Wars de la tienda de objetos de Fortnite el día de ayer Pero llevaba ya dos días haciendo el guion de este video Y yo se que hay personas que tenían mucha curiosidad de saber como es que ordenaría las skins de peor a mejor Y muchos me lo estuvieron pidiendo incluso ayer les pregunté que estaba en directo si les gustaría ver el top Aún así que las skins ya no estén en la tienda muchos me dijeron que si De igual manera este me parece un top atemporal Ya que de todas maneras las skins tienen que volver en algún momento todas las skins de Star Wars a la tienda de objetos Y cada que salgan pues este video va a ser útil para todos aquellos que quieran saber mi opinión De cual es la skin que me gusta más y cual es la que considero la peor Pero bueno ya saben que si les gusta este tipo de contenido diferente a lo que suelo subir Recuerden dejar su like espacial, suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video Y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien Código Winty que es trail en la tienda de objetos de Fortnite Para estar tosquísimos y ser un chavito bien Y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando en un próximo video Como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo Así que bueno dicho esto y para no alargar más el video Vamos a comenzar Y bueno vamos a comenzar con el puesto número 15 Y como la peor de todas las skins de esta rareza Tenemos a Finn Es que aparte de que su saga de películas O sea del episodio 7 al 9 son las peores Este considero que es uno de los peores personajes Ya que no aporta mucho Creo que sin él la saga hubiera sido exactamente igual Y como skin de Fortnite se me hace más como una copia de Han Solo que una skin original Aparte que su mochila es muy sencilla Y su herramienta de recolección Bueno esa si la salvaría Pero tampoco es que sea de mis favoritas En el puesto número 14 tenemos a Fennec Shand Y no porque sea una mala skin De hecho muchos la consideran de las mejores Más que nada jugadores competitivos Que les gustan skins super delgadas Este tipo de cosas Su diseño está muy bien logrado Eso sí La poca parte que se ve del rostro es parecido al de la actriz Que la interpreta pero los errores que tiene Es primero que no tiene un estilo sin casco Como la vemos en algunas ocasiones en la serie de Boba Fett No tiene tampoco estilos seleccionables Y se me hace algo simple para el precio que tiene En el puesto número 13 tenemos a uno de los personajes Probablemente menos conocidos de todos los de esta rareza de Star Wars Y es el interés amoroso de Poe Dameron Que solamente sale en una pequeña parte del episodio número 9 Sale muy poquito Y esta sería la skin de Sori Bliss Muy raro que la hayan metido y no a otros personajes Que tuvieron mucha más participación Algo que sí puedo dejar en claro Es que en mi opinión Y a pesar de ocupar este puesto Tan bajo en la lista Considero que es una skin infravalorada Me gusta más que Fennec Shant El color vino y la textura Con la mayoría de su traje se ve muy bien La forma del casco Se me hace que es uno de los personajes Con los trajes más originales Que tenemos en esta colaboración Y aparte es una skin cómoda Aunque entiendo la parte de ocupar este puesto Porque al menos yo hubiera preferido Una skin de Poe Dameron por ejemplo Que creo que fue un personaje que tuvo mucha más participación En las películas Y siempre creí que pudo ser el mejor personaje De la última trilogía Aparte de que hubiera tenido fácilmente Mucho más estilos editables Y una mochila por ejemplo de BB-8 Rasantan ocupa el puesto número 12 Debido a que si bien es un buen personaje De la misma raza que Chewbacca Que apareció en The Book of Boba Fett Al final Chewbacca es demasiado icónico Y crear un personaje de la misma raza Así fuera más inteligente Más fuerte o lo que sea Chewbacca siempre va a ser Chewbacca Y si en un futuro sale Obviamente va a ocupar un puesto más alto Que Rasantan Ojo que tampoco es una mala skin Y de hecho a mí me pareció un personaje de los God Además de que lo utiliza armas Por lo cual creo que se ve muy bien en Fortnite En el puesto número 11 Tenemos al Stormtrooper rojo Y si probablemente muchos estén súper sorprendidos Pero ocupa este puesto Ya que en las películas Tampoco es que tenga mucha participación Además compararlo con el Stormtrooper normal Que lleva años siendo soldado Por defecto de la saga Obviamente se va a quedar corto Pero de igual manera es una muy buena skin Y una excelente compra Su diseño en rojo brillante Y el cambio de textura Respecto al Trooper normal Creo que ya lo hacen ver muy bien Aparte que de las skins antiguas Es probablemente la que tiene la mejor mochila Ya que viene por 1500 pavos Con un blaster Que es una mochila Que le queda bien A la mayoría de skins de esta rareza Sin duda Es una skin que vale 100% la pena comprar En el puesto número 10 Tenemos a Obi-Wan Y se me hace sorprendente A mí mismo Ponerlo en este puesto Debido a que es uno de los mejores Jedis y personajes De la franquicia Pero siendo sinceros Como skin en Fortnite Le hace falta algo Y sí Yo sé que la colaboración Fue con la serie de Kenobi Y no con las películas Pero de igual manera Díganme si no hubiera estado brutal Tener un estilo Como en Clone Wars Con esa armadura de Trooper En el pecho También un estilo más joven Del episodio 3 Cuando nos enseña A jugar Fortnite O ya de perdida Como se los dije En su propio review Unos cuantos estilos seleccionables De la misma ropa Que utiliza en la serie Ya que hace varios cambios De atuendos Y es que ni siquiera Puedes ponerle El gorro de la capucha O siquiera quitársela Quitarle la capucha completa Que haría mucho mejor A la skin De igual manera Siendo fan de la saga Y del personaje Creo que es una skin Que no puede faltar En tu locker En el puesto número 9 Tenemos a Boba Fett Y ojo Boba Fett ocupa este puesto Porque yo ya se los había mencionado La serie de este personaje Me decepcionó mucho Ya que le cambiaron Completamente la actitud A este personaje Sus principios No sé si solo mi percepción Pero hasta a mí Se me hace menos ágil Su traje cambia Respecto al clásico Que es el que siempre Me ha gustado También en el clásico Era mucho más delgado Y se veía mejor Ahora en esta skin De Fortnite Parece más que nada Un jugador de LOL Haciendo cosplay de Boba Fett Pero bueno Aún conserva un poco De su esencia Además de que la skin Es reactiva cuando apuntas Esto es bueno Baja su visor Cada que apuntas Tiene un gesto incorporado Su mochila de jetpack Es muy buena Y su lote completo Es también de los mejores En el puesto número 8 Tenemos a probablemente La skin más vendida De esta rareza Que sería Rey Es una skin muy simple Sin nada de estilos editables No tiene reactividades No tiene nada Pero su traje Siempre me ha parecido Muy clean Muy minimalista Tiene cierto Parecido a la actriz Que la interpreta Su herramienta de recolección Es medianamente buena Es el bastón Que utiliza en las primeras películas Pero bueno No tiene mucho de especial Simplemente que su diseño Es bastante bonito En el puesto número 7 y 8 La verdad me costaron mucho En elegir a quien poner Ya que estaba entre Rey Y Kylo Ren Sobre cual era mejor De estas dos skins Y si bien en diseño Me gusta mucho más Rey Kylo es una skin Mucho más completa Ya que si bien No tiene estilos editables Es mucho más versátil Ya que con su mochila De la capa Podemos subirle y bajarle El gorro Lo cual la cambia mucho También si le quitamos La capa Podría ser como El tercero estilo editable Sin capa Por lo cual cambia mucho más Entre cada uno de los estilos Tomando en cuenta Que Rey no tiene Ningún estilo editable Además que su casco Se ve muy bien hecho No se si se han fijado Pero el casco de Kylo De la skin Es el reconstruido Por lo que en las zonas oscuras O en la noche Esas rayas rojas Brillan mucho Y se ve bastante cool En el puesto número 6 Tenemos a Leia Solo con ver su diseño clásico Es fácil ponerla en este puesto Debido también a su parecido A Carrie Fisher Tiene varios estilos seleccionables Entre cada uno de ellos Cambia hasta su peinado Tiene la mochila De un personaje Super querido Que sería R2-D2 Y si Su segundo estilo editable Creo que pudo ser mejor Pero de igual manera Me gusta Me agrada que lo tenga Cambia mucho respecto al primero Leia en toda la saga Se le vio utilizar armas Por lo cual creo que se ve muy bien Peleando con cualquier tipo De arma de Fortnite En el puesto número 5 Tenemos a Han Solo Una de las mejores skins De toda la rareza Que me costó poner en este puesto Ya que lo quería poner más arriba Y es que es un muy buen personaje De hecho conozco a varias personas Que es su personaje favorito De toda la saga Es más Solo hace falta ver La reacción del público A su regreso en la última trilogía Es un personaje Super carismático Le sobra el flow Incluso trae para prestar Es super normal Verlo con armas Y esquivar tiros Pero nunca disparar primero Tan normal Que su arma principal Siempre han sido Dos pequeñas pistolas Y si bien Sus estilos fallaron un poco Ya que pudieron ponerle otros O hacerlos cambiar mucho más Sigue siendo el gran Han Solo Podemos ponerle de a la delta El halcón milenario Que le queda mejor Que anillo al dedo Y fue una la delta gratis Así como también lo tiene De mochila Y se ve bastante genial Es una skin Que está representada Muy bien dentro del juego Creo Y que podemos acompletar Cosas que lo identifican Muchísimo más fácil Que con algunas otras En el puesto número 4 Tenemos a la cara De la franquicia Al personaje más conocido De todos Y este sería Darth Vader Y tal vez se pregunten ¿Por qué no ponerlo En un puesto más alto? Y si Acepto que es el personaje Más querido de la saga Pero este video No solo es de qué personaje Es mejor simplemente Por su participación En las películas Aquí se toman en cuenta Varios puntos Como el nivel de estilo Seleccionable Sus accesorios Y qué tan buenos combos Podemos hacer con la skin Por lo que la skin De Darth Vader Dentro del juego No podemos ni siquiera Quitarle la capa Y si Yo sé que en las películas Nunca se la quita A diferencia por ejemplo De Kylo Pero eso es la esencia De Fortnite Poder quitarle Y ponerle las mochilas A los personajes Ahora Y esto se entiende Ya que Darth Vader Era muy alto y ancho Por su musculatura Pero no es del todo Cómodo para jugar Lo cual no es una cosa Que yo cambiaría Pero no lo hace La skin más utilizable De esta rareza En diseño está muy bien hecha Pero sigue faltando Su sable de luz Como pico Y por dios Es como tener un carro Sin llantas Darth Vader sin su sable Creo que no está completo El Stormtrooper Es sin duda Una skin De las que más Les recomiendo comprar En relación a la rareza De Star Wars Ya que tiene un diseño Que a cualquiera Le puede gustar Sin siquiera haber visto Una sola película De esta saga Son soldados Y efectivamente Fortnite es un juego De disparos Por lo cual Siempre se va a ver bien Un trooper Usando armas Además de que En conjunto con amigos Se ve bastante brutal Te vas a sentir En un ejército De troopers O como parte del imperio Y eso sin contar Que todos los troopers Debajo del casco Son totalmente diferentes Así que tú puedes sentir Que debajo de este casco Estás tú Lo cual te hace sentirte Identificado con la skin Que es un punto Bastante bueno Para escogerla Otra cosa es que Ya saben que Para los que no han visto Las películas Siempre se hace la burla De que estos no aciertan Ni una bala Y así verdad Eso me pasa a menudo Así que no faltarán Las risas Estando con tus amigos Y utilizando estas skins En el puesto número 2 Tenemos a uno de los personajes Principales de toda la saga Y con quien comenzó todo Luke Skywalker El hijo del elegido De la fuerza Que cuenta con Tres estilos seleccionables Que marcan Diferentes etapas Del personaje Así como también Varian muchísimo Entre los tres Comenzando con su atuendo De granjero Que utiliza en el episodio Número 4 Siendo muy fiel A como se le vio en el cine Pasando a su segundo estilo Editable Este traje negro Que utiliza cuando ya Tiene un dominio de la fuerza Que se ve brutal Además y quiero recalcar Que en este segundo estilo Me recuerda mucho Anakin Skywalker En Clone Wars Mi personaje favorito De toda la saga Ya que tiene un traje Muy parecido Además de tener Casi el mismo peinado Y por último Pasamos al tercer estilo Con la capa de Jedi Con la cual parece Que va a pasar algo Muy muy malo Bueno su conjunto En general Creo que pudo mejorar Con la mochila de Yoda Un pico de su sable De luz verde Y de a la delta Su X-Wing Para que el conjunto Hubiera sido Un 10 de 10 Y una skin perfecta Y finalmente Y en el puesto número 1 Tenemos nada más Y nada menos Que al mandaloriano Dean Jarin Un cazarrecompensas Que se ganó el cariño De muchos de nosotros Gracias a su más reciente serie The Mandalorian No solo es una de las mejores skins Dentro de Fortnite Sino que a mi parecer Es uno de los mejores personajes En toda la saga De Star Wars Díganme si no gritaron Como niñitas Al verlo En The Book of Boba Fett Con ese brutal Sable oscuro Y esta skin No solo fue Prácticamente gratis Debido a su salida En el pase de batalla De la temporada Número 5 Capítulo 2 Pero también es una De las que tienen Más personalización Dentro de esta rareza Ya que puedes utilizar La armadura de cuero Con la que comienza En la serie Hasta ir llenándola Completamente de Beskar Uno de los objetivos Principales de este personaje Durante la serie Puedes intercambiar Entre un casco Totalmente limpio Y uno con tierra Además de tener Como a la delta Su icónica nave La Razorcrest Y una de las mejores Mochilas en esta rareza Que sería la cuna con Grogu Sin contar que tenemos Dos excelentes herramientas De recolección Que le quedan como anillo al dedo Una siendo el rifle De Luke Skywalker Y el pico de Gambito Haciendo referencia A la lanza de Beskar Que Mando utiliza en la serie Además de ser un personaje Que utiliza muy bien Las armas Por lo que no queda Para nada raro En Fortnite Pero bueno amigos Esto ha sido todo Por el top Del día de hoy Déjenme saber en los comentarios Si les ha gustado Déjenme saber también Su top De las 15 skins Star Wars Que hay actualmente En el juego Cuál es la que menos les gusta Y cuál es la que más les gusta Yo les voy a estar dando corazón Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerden dejar su like espacial Suscribirse a todo el mundo Que esté viendo este video Y utilizar el código De los gods Y de los chavitos bien Código Winty Que está en la tienda De objetos de Fortnite Recuerden mandarme Las capturas de sus compras A cualquiera de mis redes sociales Que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando En un próximo video Como a las siguientes personas Saludos a Muchísimas gracias por utilizar El código de los dioses del Olimpo Se los agradezco muchísimo Y bueno Ahora sí me despido Ya saben que yo soy Winty Sean felices Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima